Música Carnal Frankie ponte al tiro Dijo el compa mocho andamos de fiesta Voy rumbo pa' Mexicali Traigo una llanera de azules helados Mocho sabe el bien que yo nunca me rajo Aquí te espero bien filas mal relajo Yo también ando animado Aquí el pibe reportando También soy hermano de estos dos chavados Traigo sangre de Durango Y los de Chacarán nunca nos rajamos Así se habla compa aquí llego en caliente Aquí te espero carnal parro le te hagas Que tengo lista la gente Unas heladas con whisky puro Así dijo Arturo feliz y contento Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Venga la pata Venga bien la pata, no cierre, no cierre rayo Venga bien la pata Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Venga la pata, no cierre, 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 no cierre ¡Sí! ¡Santé de Durango y los de Chacarán! ¡Nunca nos rajamos! Así se habla, compa, aquí llego en caliente Aquí te espero, carnal, para un leteado Ya tengo lista la gente Unas heladas, un whisky puro Así dijo Arturo, feliz y contento Esta noche pinta la agapa en el celular Y los quiero despiertos Esta vida estrecha pa' gozarla Después se escucha retomar una banda Que recluta menizaba ¡Y seguimos cotorreando con Cofraki! ¡Verdad que sí, compa, Lanzar! ¡Vámonos! Hijo de tigre pintito Un as de cuartito junto con mi padre Soy Beltrán desde la cuna Y es una persona concentrar tu sangre Tus consejos fue la llave pa' crecer Siempre te admiro y te lo agradeceré Me presento, soy Daniel Mexicalia es la frontera Y por la justa tierra se miran llegando Tras los cinco chavalones Los mejores santos Epireservados Los ojos hicieron parte de su vida Y su tiempo corretearon la comida Hoy sobra pa' las tortillas No hay mal que dure cien años No se esté cejando Con copas brindando Una dama por un lado Si suena la banda Se desve bailando Ya dos días amanecidos sin descanso Que me toquen la de sangre de Durango Se escuchaban los chavalos ¡Gracias!